Recordé en el camino que no eran los demás los que me colaboraban, era yo colaborándome a través de los demás. Mi gratitud hacia mí misma es tan grande que ahora puedo sentir la gratitud hacia los otros. Así que no quiero por interés a nadie, aprendí a hacer las cosas por mí misma, para mí misma. Gracias a todos aquellos que hicieron que viera el dolor que aún cargaba mi corazón para sanarlo. Y hoy cada día sigo fortaleciéndome más, comprendiéndome, responsabilizándome. Y volver a recuperarme, gracias también a todos los que me acompañaron con un abrazo, un consejo, una compañía. Pues en ellos he visto todo lo que yo había sanado, para empoderarme de nuevo y ser la mejor gracia de mí. Yo aprendí en cada piedra que me puse en mi camino. Yo aprendí en cada piedra que me puse en mi camino.